En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse, y quieren aportar al único país que conocen y aman. Como padre, me inspira. Y como presidente, su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. Es tiempo de reflexionar, de ser solidario, de buscarle un lado humano a las cosas, de amar a tu prójimo. Nada duele más que el llanto de un niño, que esté en falta de su madre y extraña su cariño. Es tiempo de reflexionar, nada duele más que la soledad, el dolor es muy fuerte. Por un simple gobierno, deporte a tu mamá. Príncipe de la República. Debemos de cambiar esta migración, debemos de luchar por la situación. Debemos de encontrar una solución, pero pensando con el corazón. Tú y yo, somos iguales. Ya no me maltrate con tu indiferencia. Tú me humillas, eso no se vale. Y cuando me maltrate eso me da impotencia. Tú me hieres y me maltratas sin razón. Tengo que aguantarlo aunque rompa mi corazón. La forma en que me trata y como tú me estás hablando. No te has dado cuenta que me estás discriminando. Paso los días y las horas y te trataste de agonía. Buscando la esperanza cada día. De que me tenga presente. Todos somos iguales, no me trates diferente. Tengo que seguir adelante. Tengo que luchar aunque yo sea un inmigrante. Déjame trabajar, solo soy un ciudadano que se quiere superar. Tú y yo, somos iguales. Ya no me maltrate con tu indiferencia. Tú me humillas, eso no se vale. Y cuando me maltrate eso me da impotencia. Tú y yo, somos iguales. Ya no me maltrate con tu indiferencia. Tú me humillas, eso no se vale. Y cuando me maltrate eso me da impotencia. Los americanos dicen que saben de comida y vino. Pero de ese suculento sabemos los latinos. No discrimine a nadie por lo que aparenta ser. El valor de una persona no está en el color de piel. Tú tienes derecho a luchar y echar pa'lante. Obama es presidente y él es hijo de inmigrante. Ese es el ejemplo de que tú también puedes luchar por tu sueño y lograrlo si tú lo quieres. Tú debes luchar por esta situación porque tú tienes derecho a la superación. Si no, mira el ejemplo de Elsa, la del bronque. Se hizo millonaria vendiendo chicharrón porque... Nada duele más que el llanto de un niño. Es tiempo de cambiar. Que esté en falta de su madre y extrañe su cariño. Pensé con el corazón. Nada duele más que la soledad. Dejemos el racismo. Por por simple gobierno, deporte tu mamá. Porque tú y yo somos iguales. Debemos de cambiar esta migración. Debemos de luchar por la situación. Debemos de encontrar una solución. Pero pensando con el corazón. Tú y yo somos iguales. Que no me maltrate con tu indiferencia. Tú me humillas. Eso no se vale. Cuando me maltrate eso me da impotencia. Recuerda que nosotros somos el mundo. Y por eso no debemos destruirnos. Pongamos a Dios como una prioridad en nuestros corazones. Un mensaje de los príncipes de la república. Leo Campeo Martínez. Esta es tu canción. Hazel 3D. I'm been produciendo.